Bien, presento a un nuevo video para el canal, soy TatoVos acá en Roblox Porque vamos a hablar sobre un nuevo posible promo code que se venga a Roblox dentro de muy pero que muy poco, ok? Pero antes de empezar me gustaría mucho que se suscriban y activen la campanita para no perderse ningún video, ningún evento de Roblox, ningunos objetos gratis Y aparte les recuerdo que si se unen a mi grupo de Roblox les voy a estar dando Robux, ok? Ayer estuve dando unos Robux, así que posiblemente hoy también estaré dando Robux, así que únanse que en un rato los voy a estar dando Así que nada, ahora si vamos a hablar sobre el posible promo code, ok? Que es el siguiente, como pueden ver son unos auriculares que la verdad a mi me gustan bastante Ojalá no salgan con Robux o salgan como un código para juguetes, pero no creo porque no tiene esa descripción Entonces, no tiene la descripción de juguete, o sea de código de juguete, así que eso lo podríamos descartar Y no creo que sea tampoco de Robux, porque esto no creo que valga muchos Robux Aparte salió hace un mes y no han hecho nada con este ítem, así que posiblemente salga como promo code Y obviamente si sale como promo code lo voy a estar subiendo al canal, así que ya saben, muy atentos por si sale Así que nada, espero que les haya gustado mucho el video, ahora mismo los voy a estar dejando con los saludos Sí, ahora voy a poner saludos al final del video, así que si se quieren llevar un saludo al final de los videos Comenten algo lindo por ahí y los voy a estar saludando en un próximo video Ahora sí, los dejo con los saludos ¡Gracias! ¡Gracias!